Bueno, la ruta que nosotros seguimos nunca está 100% planificada. Vamos siguiendo un poco las aventuras que queremos vivir en ese momento. No seguimos una ruta planificada porque después el viaje te sorprende con unos amigos que encontrás y te invitan a recorrer con ellos y capaz en otra ruta. Preferimos viajar así. Pero bueno, ahora la idea es recorrer un poco Latinoamérica y seguir subiendo para el Pacífico. Quizá bueno, digamos. Pero ¿y cuánto tiempo? ¿No tienen tiempo tampoco de fin? No. Nosotros, por ejemplo, no. No. Vamos hasta que esta vida nos canse, que no creo, o paremos en un lugar donde consideremos que es lindo para echar nuevas raíces. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo así? Primero, ¿desde dónde salieron? Cuéntanos un poquito. ¿Y cómo así se animaron? ¿Están mucho tiempo en este, digamos, en este tipo de vida? Nosotros llevamos 10 meses. En realidad la idea como que siempre estuvo latente, nuestra familia también ha sido viajera y bueno, nos animamos porque la ciudad no nos gusta, nos atoxiga un poco, no nos sentimos cómodos y lo que buscamos es todo lo contrario, vivir de otra forma, sin tantas cosas y disfrutando el día a día, sin más pretensiones, con menos recursos, pero disfrutando de nosotros. El viaje lo solventamos, bueno, cada uno va aprendiendo en el camino nuevas cosas, nuevas técnicas, pero sobre todo eso, artesanía y elaboramos también cosmética natural, que vamos ofreciendo en distintos lugares donde vamos. ¿La gente va a poder, digamos, buscarlos aquí en el cuarto tramo de la costanera para acceder a alguno de los productos también que usted va a hacer? Sí, intentamos siempre que caemos en un punto así turístico, informarnos un poco donde se elabora alguna feria o algún evento y nos acercamos para aprovechar esas oportunidades. Y acá en la costanera los fines de semana se organiza un poco de feria, así que vamos a aprovechar, sí. Sí, venimos desde Rosario, Santa Fe, y bueno, la idea surgió para cambiar un poco de vida, salir a conocer gente, lugares, otras costumbres, y bueno, de a poco pudimos comprar la camioneta, trabajando, acondicionarla todo para vivir adentro, y bueno, cuando estuvo todo listo, salimos a la ruta. ¿Hace cuánto comenzaron? Sí, empezamos a salir hace tres meses, y bueno, por ahí muchos caminos lindos, gente muy linda en el camino, muchas experiencias, y bueno, con incertidumbre de nunca saber dónde levantarse el día siguiente. ¿Y cómo hacen, digamos, para... ¿Cómo hacen para sustentarse? ¿Cómo hacen, digamos, para poder sostenerse económicamente? ¿Tienen un, como decíamos, un negocio, un plan? Sí, vendemos, yo hago cuadernos artesanales, también tenemos pulseras que hacemos de macramé, y bueno, también en Rosario tenemos unos amigos que también tienen intenciones de salir en algún momento de viaje, que hacen portacelulares, portalentes, y nosotros cada tanto les hacemos un pedido, y ellos nos lo envían, y también vendemos eso, saumerios, y bueno, se va dando. Si hace falta, se cocina y se vende comida. En cada lugar te vas adaptando a las necesidades o a lo que sale, digamos. ¿Cuáles creen que son los mayores desafíos? ¿Y hacia dónde quieren? ¿Cuál sería el punto final de esta, por lo menos de esta temporada de travesías? El punto final para mí sería el infinito. Bueno, la idea sería poder conocer, por lo menos, todo Latinoamérica. Después, bueno, sabemos que hay algunas restricciones para pasar a Estados Unidos, así que, bueno, a lo mejor terminaría ahí, pero en algún momento también poder cruzar el charco y hacer lo mismo en otro continente sería la idea. Pero, bueno, por ahora recién arrancamos y queremos conocer un poco a Argentina y después sí empezar a subir, conocer el resto de Latinoamérica. Ay, así, cuéntenos, por favor, díganos dónde los podemos ubicar. Sé que ustedes seguramente están contando cada punto al que llegan. Bueno, estamos en Instagram, la página se llama El Viaje de la Turul, porque ella es Turul y, bueno, contamos un poco lo que es su viaje y sus vivencias. Pensamos que por ahí es más divertido, ¿no?, que un perro, una perra, esté viajando que dos humanos. Así que tratamos de contar más o menos el viaje de ella. Y sí, el Instagram es ese, El Viaje de la Turul. Bueno, pues soy de las Islas Canarias. Argentina la elegí porque es un país que muchos argentinos van a España y, bueno, y ahí de alguna manera al final es integrada en los españoles y que algún día queremos conocer, ¿no? Así que decidí conocer a Argentina. Y hace tiempo estás, digamos, en Posadas o en general. ¿Cuándo fue que decidiste tomar, digamos, las riendas de tu propia vida, por así decirlo, y empezar a emprender este viaje, ¿no? ¿Y qué lugares has conocido? Es una pregunta como muy amplia. Es muy amplia y la verdad es que resumírtela es, porque creo que es una cosa que nace, nos nace a todos. Creo que es algo que siempre hay algo que te dice, investiga por aquí, investiga por allí. Y luego, pues, llega el momento en el que es el momento. Yo llevo viajando casi 20 años, entonces yo llevo muchos años viajando. No es el único continente, es el continente que menos conozco. O sea, conozco África, Asia, Europa, y conozco algo de Indonesia también. Y ahora me he decidido por este continente. Bueno, mi forma de transportarme y de vivir es en furgoneta, combi que se dice aquí. Y para mí es como una forma de vida ya directamente. O sea, es como más cómodo mi carácter, más cómodo me encuentro. Y no sé si... Interesante, 20 años. Ahora sí, ahora sí, ahora. Muchísimas experiencias. Claro, sí. ¿Cuáles han sido, digamos, los mayores desafíos? Porque hay, por ejemplo, justo Delfina nos comentaba, ella tiene cuatro días emprendiendo, digamos, esta aventura, por así decirlo. Pero en cambio tienes 20 años. ¿Qué consejo podrías darle a aquellos que están empezando en este camino? Un consejo. Sí. Bueno, yo diría que, primero, que creo que hay una contaminación sobre el miedo, que deberían todo el mundo darse cuenta que no hay que tener miedo. A mí, personalmente, muchos argentinos me han dicho que tenga cuidado con Argentina, que si te van a pasar algo, si te van a marrajar, si te van a matar, que si... como que me han vendido un miedo, ¿no? Y no me han dejado contaminar de por ese miedo, y aquí estoy, estoy conociendo gente fantástica que hay en este país. Podría decirte que eso lo estoy haciendo amigos, prácticamente. Y eso lo he hecho gracias a superar a un miedo que, bueno, no me dejé contaminar de ese miedo. Yo diría eso, yo diría que a la mayoría de la gente joven que no tenga ese miedo, que no tenga miedo a lo que... Que hay muchas mentiras que nos han contado en esta sociedad, y que, bueno, no quiero entrar por esos campos, pero sí que... que se animen a hacer cualquier cosa que... que... que a más que... que a más que tenéis todas las herramientas, todos los... los medios, no se necesita tanto y... ¿Y tú cómo haces para... para poder, digamos, sustentarte? ¿Cuál es tu proyecto? Bueno, es una pregunta que me hacen muy a menudo, y la verdad es que siempre intento buscar una respuesta que satisfaga, pero es muy complicada, porque realmente es como si una forma de vida, pues es como la vida misma. O sea, hoy decido de una manera, otras veces decido otra. Me dejo... yo estoy como... muy conectado un poco con... digamos con... pues con un mundo, ¿no? Estoy conectado un poco con el mundo. El mundo a veces me da esas respuestas. Y básicamente intento no preocuparme por ello, porque creo que vivo en un mundo de abundancia, que hay para todos, realmente hay para todos, que se puede compartir, que yo lo que tengo no es mucho, pero lo comparto. Ayer mismo aquí, si hubierais venido, se formó una cena entre familia de la carretera, que no nos conocemos de nada, y se formó una cena muy agradable, y cada uno sacó lo que tenía y lo compartió. Y básicamente es eso, luego te das cuenta de que... hubo para todos y todos lo pasamos bien. Yo sigo sintiendo una llamada espiritual, ¿no? O sea, es una persona que me he encontrado a mí mismo, y amo al mundo sin un porqué. No necesito un porqué para amarte. O sea, para mí ya eres un ser especial. Ustedes dos que están aquí conmigo, para mí ya es gente especial que se ha cruzado en mi camino. Creo que es una cosa que en un momento dado hay que... hay mucha información explicando esto, pero hay que también... digo yo que es como... es momento de... de ponerlo en práctica. Yo lo siento y lo pongo en práctica, no importa con quién, ¿no? Ahí se lo comentaba una compañera. Me dirijo a esta persona que no conozco de nada, que está ahí sentada... pues como en el suelo y no sé qué es lo que está haciendo ni nada, pero me dirijo como un ser especial y me dirijo a él, igual que me dirijo con el señor que se baja de un supercarro, ¿no? Me dirijo igual también con respeto. Y entonces ahí te das cuenta que la gente se abre y al final el viaje es bonito. Es un viaje... creo que el viaje se convierte en un viaje muy especial en general. ¿Ese viaje especial tiene algún plan de a dónde ir? Este... me he hecho una página que no soy muy de internet. Tampoco quiero que me visite mucho la página. La verdad es que lo he hecho simplemente porque algún familiar se queda preocupado y... bueno, tengo unos hermanos que se quedaban preocupados y fue un poco el motivo para que ellos superan que yo estoy bien y que ando por aquí y por allá. La página se llama Plan Infinito y ese es el plan. No se sabe. Es un plan muy abierto. Pero en Latinoamérica empezó en Argentina y digamos, tienes una idea... no, todavía no sabes a dónde ir, pero imagino que es la meta recorrer todos los países de Latinoamérica. Sí. Yo estoy... bueno, vengo de unas islas que son muy chiquititas y cuando sales de la isla de repente como que el mundo se abre y yo ahora mismo siento que mis pies se han abierto el mundo entero. No, no siento. Yo veo que hay gente que pone un poco como Argentina, Alaska, yo qué sé, Patagonia, no sé dónde. Y me encanta que la gente tenga ese proyecto, ¿no? Una ruta. Pero yo no siento ese proyecto, no... estoy como sin rumbo. Me siento un poco como que... me dejo guiar por un algo, pero normalmente nunca sé lo que voy a hacer.